Fuyuki san utau mai ne Fuyumi na kono koku Karaoke kita ke itsumo utau yone Kono koku daisuki nanda Kiku to genki del jan De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida So iえば sa... Shiki wa karaoke toka yoko kita ri suru no ka? Uuuh... Ore wa kazoku to su kai shika itta koto nai nda En serio? Akino san wa? Uuuh... Si En serio? Hi... Hito kara te yats da yone? Uuh... Tanoshimikata wa hito soredero da shi... Sugoku ii to omou... Shiki... Vakari yasza ga ada ni datteru... Perdón, esto no es para tomarselo a broma Tenji mo isho ni koku sagatsuuu! Tsubasa to Sayurin no utau koku isho ni sagasu dakeda mooo? Huitari tomo ii yone? Te vas a casar conmigo Lorraine! Algun dia seras mi esposa! So yueva sa... Mou sugu valentine da yone? Que? Que acaba de pasar? Oye, no lo se? Ya... Ore choco toka matta ku kioumi nai waaa... So... Sore naaa... Que booyomi ni sunna si! Yiri choco kurai nara agetemo ii yo! Oh, Iki, lo viste se en serio? Jaja, no... Fijaos en su cara, se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón Que es esto? Ya perdon, sigamos escuchando, no hay que juzgar tan rapido Es una respuesta valida la verdad? Pero... La pregunta correcta es... ¿Estais preparados para ver como acaba esta historia? Yo no, la verdad yo no, que miedo 15 minutos mas tarde Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver como se desarrolla esto Y bueno, aqui comienza esta historia llena de traiciones, amistades rotas y mamasotas Ay coño de su madre Uyuki... Nandeこんな toco ni? Uchua choco no zairo o kaini kitan da yo Sayurin mo nanka kaini kitan no? Es complicado, oye, es complicado Descomplicalo Manikia? Neilo hagarecha te... Tuiteru yo... Moshika si te sayurin... Cosme! Cosme kaini kitan da yo! Yo katar a elabuno tuki a te kure naai? No pensaba que esta mierda iba a funcionar No pensaba que esta mierda iba a funcionar Uchi solo solo choco no zairo o kainiku ne? O... O... Uchua choco Yo... Uchua choco... Tiempo... O... ¿Que cosa dijiste? Eh, no... No, no llame, no llame no익 ¡Qué es eso! Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Cinco minutos después Es una buena pregunta Y no sé qué contestarte No hay mujer para Moe Me voy a morir solo y feo y muerto Bueno, vamos a ir a la escuela A-a-a-mata ne ¿Dónde es el que es? Amor Un error fatal Es realmente muy fácil ¿Huyuki, ¿qué es el choco? ¿Eh? Uchiva, ¿no? ¡Ajita no, tanosimida yo! Todo se ve suculento Ya quiero que sea hora de hacerlo popo Pero aquí la pregunta es Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Pero qué ha pasado! ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado? Menudo hijoputa ¿Qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Fuyuki? Todavía no queda Lo he sueginido Me cortado Hace un bombón Una flotón Bueno, quizás es porque eres feo Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Es el día más feliz de mi vida cabrón Eso ha sido raro Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo Muy bien amiga, date a respetar Ustedes también, dense a respetar Cuando vean un hombre así, un madrazo Métanle Che cabrón Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? Hermano, ¿qué pasó? El que haya hecho esto se merece la muerte, Gaspercito Sí fue una mamada abuelo, pero no es para tanto No digas eso mi amor, por favor No digas eso mi amor No digas eso mi amor No digas eso mi amor Es que sí entendí la referencia Uy, Fuyuki-sanが karaoke de歌ってた曲 Uy, Fuyuki-san, que buena respuesta, que buena respuesta ¿Hay algo que este joven no haga bien? Y espérate, que aún no has visto nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, no esperaba esto No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías Lamentable Es que Es que es lamentable Sí, 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 lo es Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like para más historias de amor Ahora me retiro ¡Ahh! Sí, 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 sí 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 ¡Suscríbete!